El meta absoluto de Warzone es la de Tear Y es que estaba tan roto que Activision la tuvo que nerfear en menos de 24 horas Pero aún así sigue estando muy pero que muy chetada Esta sería la clase que más te recomiendo Le puedes cambiar la mira por la que más te gusta Y la deberías de acompañar con esta clase de la Static No, la pipa que te dan aquí en el suelo en esta, está bastante bien Esa es una tía, no como la que te dan en ver en esta ¡Está disparando! Venga, chupas Uno muerto Más pelicanos, o sea... Ah, tengo aquí otro Pelicanos gordos ¿Qué haces? Uff, más gente, eh Ah, es un combi Venga, a tu casa Me están viendo más gente, bro Ahí hay uno ahí En la tienda hay uno comprando, eh Ah, vale Ah, vale, que me robáis Lo que robáis si no te has llenado Que tiraco, chaval Ah, cajita, vámonos Vaja, caja, caja Caje, cae, cae, cae Vamos, vamos Uff, no hay mucha gente Ha dado un otro en el barco Llega un soldado enemigo Zombie por ahí Abatido, vámonos Tú, este arma está rota No, lo siguiente, te lo juro Mira, hay un pie por ahí Tiene uno, ahí Vale Va, es mío, es mío, es mío Dios mío Tú, cómo revienta esto Y mira que lo han nerfeado Cuidado que ha caído el zombi Zombi, zombi, zombi Ah, zombi, zombi, zombi Ahí está, para mí ¡Eh, otro zombi! ¡Qué leches! Caen al lado Caen al lado tuya Y no se muevan Perfecto No, es que literalmente Si se queda bugge Ya parece que está de pie Pero me la hace tan Claro, es lo que no se está Para levantar Ya, eso sí que está un poco Venga, por Dios Que tengo el aim Tú, reventado ¡Eh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uf! Ah, si tú puedes rezar Me está picando el cuerpo Ya, bro Estoy rojando los limites Te pica el cuerpo aquí todo el día, tío Sí, bro Escúchame Cuando te pica la nariz O la rodilla Lo que sea Es que ya tu vida teme En Warzone, ¿sabes? La típica La típica de siempre Pero lo robé Vale, ha batido ese Vámonos Otro más Ah, mira, mira Otro down Otro más Me estaba pegando un zombie, ¿eh? Ojo Vale Estoy abatido Vámonos Otro cayendo Este cayendo, ¿eh? Ah, y un par de contratos Vale, tira En el bidón Todos se van a tirar en el bidón Qué cabrón Vale, otro abatido Vámonos Se tira este Vale, abatido Vámonos Buah En la caseta de bidón Hay gente, ¿vale? Por ahí hay gente En la caseta La herramienta Me revienta Vale, me pillo yo los antivirales Vámonos Voy contigo, voy contigo Voy contigo, voy contigo Tienes placas Cuidado, caído, zombie Ahí tienes placas Vale, ya está, ya está Ya está No sé, no tengo agua Tu compañero infectado Aquí ha dado de recuperar Buah, ahora van a caer más estos zombies Matarlos, matarlos Hay que ir a la planta Arriba ¡Hostias! ¡Dios, Dios, 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 Santo! ¡No! ¡No, morí, morí, morí ¡No, tío! ¡No, tío, son mazos, tío! ¡Ya, eran muchísimos! ¡Qué rabia, tío! ¡Ya, tío!